¿Qué es lo que hemos ido documentando en este trabajo de denunciar el feminicidio? Lo que hemos ido documentando en este trabajo de denunciar el feminicidio, nos encontramos con muchos casos de mujeres jóvenes o que bien fueron secuestradas por sus novios o que bien fueron asesinadas por sus novios. Tiene que ver con una demostración de poder, pero tiene que ver con este origen de impunidad y de corrupción, de complicidades, pero que su origen obviamente es esta parte de la educación patriarcal que no permite reconocer que las mujeres de 13, 14, 15 años que decidan tener una relación con alguna otra pareja tiene que ser de respeto, de comprensión, de solidaridad, de amor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días